Hola amigos de Hogar Televisión, mucho gusto, me ha agradado el día de hoy estar con ustedes. Mi nombre es Piedad Rodríguez, soy directora y tallerista de mi taller de manualidades que se llama Aula Extra del Arte, me pueden encontrar en Facebook como Aula Extra del Arte y en el canal de YouTube también como Aula Extra del Arte. Me agrada mucho estar con ustedes porque el proyecto que les traigo el día de hoy es muy lindo, con un material que es muy económico y si lo hacemos muy bonito, hacemos detalles para cumpleaños, para bautizos, para navidad, para amor y amistad o el día de la madre, quedan muy hermosos. Hoy traigo este detallito, es un bombonero, le podemos colocar dulces, le podemos colocar algún detalle extra que nosotros queramos. Es muy hermoso y vamos a ver los materiales. Bueno amigos, vamos a comenzar el día de hoy. Hoy les traigo este pequeño detalle, es muy lindo, es muy bonito, lo hacemos en foamy totalmente y le podemos añadir detalles como un bombón, como un dulce o sencillamente un detallito que nosotros queramos darle a la amiga del colegio o a la compañera o posiblemente a la mamá en navidad, en amor y amistad. Lo podemos utilizar para cualquier momento. Podemos utilizar muchas imágenes, en este momento yo traigo un corazón, podemos hacer un círculo como lo tenemos acá para navidad, podemos hacer una campana como la que tenemos en este bombonero. El detalle y la imagen que nosotros queramos se la podemos poner a nuestro bombonero. Vamos primero que todo a enseñarles cómo podemos sacar la figurita del corazón. Es muy fácil, es muy sencillo, la mayoría de imágenes son simétricas. ¿Qué quiere decir? Que podemos tomar un papel y sencillamente lo doblamos y como en este caso es un corazón, lo único que vamos a hacer es pintar el corazón, la mitad del corazón en un papel. Lo pintamos y venimos y lo recortamos. Por todo el orillo de donde hemos marcado, si quieren la puntita se la podemos dejar recta, si quieren se la podemos dejar curva, como guste. Y aquí ya tenemos el corazón. Este sería el monto. ¿Listo? Podemos colocarle cuantos recortes de corazón le queramos poner al frente. Yo quise ponerle tres de diferentes tonos para que se vea muy lindo. Entonces, en este caso, yo traigo unos colores muy lindos que son para amor y amistad, que son para mamá, que son para cumpleaños. Yo cogí este corazón, lo plasmé en el foamy, sencillamente. Vengo, lo pongo en el foamy, lo calco y saco la figura. Entonces, tenemos un corazón. Es el corazón que viene en la parte de atrás. Como necesitamos tres y los tres son de diferente tamaño, entonces lo único que vamos a hacer es tomar el corazón grande. Cuando ya lo hemos copiado en el foamy, venimos con un palito de pincho, con la puntita, para no dañar el foamy, no rayarlo, para que no se nos vaya a notar cuando recortemos. Venimos, lo calcamos totalmente por todo el orillo y lo recortamos y sacamos nuestro primer corazón. Existen en el mercado unas tijeras que no tienen el corte recto como esta. Existen en cortes como estas que es en zigzag. Queda muy lindo porque también nos está decorando de una vez el corazoncito que necesitamos. Entonces, cuando ya tenemos, cuando ya hemos sacado el corazón grande, el mismo nos va a servir para sacarlo más pequeño. Entonces, lo único que hacemos es el mismo molde, venimos y pintamos nuevamente el corazón dentro del corazón grande, ahí a la distancia que ustedes quieran. Pueden dejarle un centímetro, medio centímetro, un centímetro. Entonces, volvemos y calcamos en el mismo molde otro corazón más pequeñito y lo recortamos. Este mismo molde nos va a servir cuantas veces queramos. Y listo. Ya tenemos un corazón más pequeño. Entonces, teniendo ya el corazón grande, lo recortamos el corazón pequeño en otro tono. Es mejor que los tres tonos sean totalmente diferentes, con eso le damos más vida al bombonero. Y luego vamos a recortar el corazón más pequeñito. Entonces, este mismo vuelve y nos sirve para recortar el corazón más pequeñito. Y nuevamente venimos, lo recortamos, lo hacemos más pequeño. Nuevamente lo vamos a pasar al foamy. Lo vamos a marcar con el palo de pincho. Ya lo tenemos marcado. Y si queremos nuevamente, con las tijeras de zigzag o con las tijeras de corte recto, venimos y lo recortamos nuevamente. Y listo. Ya tenemos los tres corazones. Aquí están las tres figuritas. Y los tres en tonos diferentes. Lo único que vamos a hacer es, al más grande, le ponemos el mediano al frente y el más pequeñito al frente. Entonces, vamos a dejarlo ahí un momentico. Como podemos ver, el corazón está sostenido en un palito. Ese palito es un palito de pincho. Este palito también lo vamos a forrar. ¿Cómo lo vamos a forrar? Lo podemos forrar en un solo tono, si queremos. Sencillamente lo vamos, le vamos a ir dando vueltas. Recortamos una tirita, delgadita, ancha, como gusten, del mismo foamy o de otro tono. Y lo pegamos en el palito y le vamos dando, lo vamos girando. Yo en este caso lo quiero hacer de dos tonos. De los dos tonos que recortamos los corazones. Entonces, tomamos las dos tiritas. Con nuestra silicona, le ponemos un poquitico aquí a la puntica del palito. Sostenemos ahí un momentico que se nos pegue bien. Vamos limpiándole las hebritas que nos vayan quedando. Y listo. Cuando ya esté seco, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar con las dos tiras al mismo tiempo. Vamos a comenzar a enrollar el palito. ¿Listo? Así. Vamos a enrollarlo. Lo vamos bajando y vamos verificando de que las dos rayitas estén a la misma distancia y en el mismo tamaño. De vez en cuando podemos aplicarle una gotica de silicona al palito. para que nos vaya pegando lo que vamos girando de foamy. De esta manera. Vamos bajando. También, si quieren, estas tiritas las podemos recortar con las tijeras de diseño. También queda muy lindo. Seguimos bajando hasta llegar a la punta. Si quieren, le pueden dejar el palito así de largo. Si lo quieren más cortico, lo pueden recortar. Ya es a gusto de cada quien. Debemos hacerle un poquitico de fuerza al foamy y tirarlo para que nos permita girar mejor porque si lo dejamos muy rígido entonces se nos va a notar en las esquinitas donde está el empalme de un color con el otro se nota un poquito. Entonces es mejor ir dándole tironcitos al foamy para que nos vaya dando esta forma así perfecta y se vaya viendo bien unidos los dos colores que no se vayan a notar. vamos bajando hasta llegar a la punta. Cuando ya lleguemos a la puntica rematamos muy bien con la silicona para que no se nos vaya a despegar. y listo. Ya tenemos el palito forrado. Esperamos hasta que se seque un momentico acá en esta puntica y le quitamos el exceso lo que haya sobrado de foamy. Listo. Con esta puntica que nos quedó vamos a hacer lo siguiente necesitamos ubicarlo en la base entonces la dejamos libre para eso para ahoritica poderla ubicar en la base ¿la base qué es? La base sencillamente es un círculo que hemos recortado con cartón no más pueden hacerlo en un CD también queda perfecto sencillamente tomamos el CD y lo vamos a forrar por lado y lado con el foamy para que no se nos vean las uniones acá ni el cartón ni el foamy sencillamente tomamos una tirita del color puede ser de un color que contraste con el rosado y con el azul y yo le quise recortarle aquí con el diseño del zigzag porque se ve muy bonito se ve muy decorativo se ve muy especial entonces lo único que vamos a hacer es forrar todo el orillo del círculo para que no se nos vea el cartón y la unión del foamy entonces venimos nuevamente con la silicona aplicamos un poquito este circulito yo lo quise hacer por un lado rosado y por el otro lado azul podemos colocarle el color que ustedes quieran solamente es tener en cuenta de que el zigzag quede por el color que le vamos a dejar la base que se va a ver entonces pegamos y comenzamos a darle la vuelta totalmente al foamy y lo vamos tirando así recuerden siempre estar tirando el foamy porque él permite extenderlo y el pegue va a ser perfecto nos va a forrar absolutamente todas las esquinas que queramos esconder entonces por eso es que hay que hacerlo siempre lo tiramos un poquito lo vamos pegando que nos quede bien centradito de esta manera hasta llegar al otro extremo a esta unión y listo nos queda tapado las uniones y el cartón y todo lo que se nos quedó allá en el medio del circulito y le cortamos el exceso listo esta sería entonces la base de nuestro bombonero que vamos a hacer el sitio donde vamos a citar el palito es donde ustedes quieran si queremos lo podemos poner en todo el centro del círculo si quieren lo pueden poner en una esquina ¿por qué? porque si lo ponemos en una esquinita todo este espacio nos va a quedar libre para colocar el detalle que queramos si vamos a regalar un reloj si vamos a regalar un anillo una cadena o vamos a llenar de dulces de bombones queda muy bonito también sobre una esquina entonces donde ustedes lo quieran situar ahí lo podemos dejar entonces vamos a situarlo en una de las esquinas le hacemos presión como lo que tenemos en el medio es cartón entonces él nos va a permitir llegar hasta el fondo y ahí es donde yo lo voy a situar entonces vamos a tener en cuenta esa marquita bueno el siguiente paso es después de que tenemos ya el palito forrado vamos a colocarle una decoración enrolladita en la esquina de uno de los de una de las esquinas del palito entonces que lo que vamos a hacer es muy sencillo igual vamos a tomar foamy yo quise traer este foamy escarchado porque también hace ver muy lindo el proyecto vamos a recortar un rectángulo del tamaño que queramos de la altura que queramos casi todos tienen una altura diferente como podemos ver acá este tiene una altura muy muy reducida este tiene una altura mucho más alta para que nos va a servir ese ese rollito de foamy que le ponemos ahí porque igual podemos regalar una bombonera funcional entonces si se lo vamos a regalar a la compañera del o por ejemplo vamos a poder utilizarlo por ejemplo para dejar nuestro lápiz ahí para que no se nos pierda entonces para eso es que vamos a hacer este nidito acá de foamy que es muy lindo entonces sencillamente vamos a tomar el rectángulo del foamy vamos a aplicarle silicona en una de las esquinas y lo vamos a cerrar de esta manera y venimos y lo cerramos y listo ya después de que tenemos esto así cerrado lo pegamos muy bien para que no se nos vaya a despegar nos aseguramos de que ya esté frío ya esté fría la silicona para que no se nos vaya a despegar entonces ya teniendo así doblado el foamy lo que vamos a comenzar a hacer son cortes sin llegar a la esquina lo podemos hacer con las tijeras rectas o con las tijeras de de zigzag entonces hacemos cortes sin llegar a la a donde se hizo el pegue y la separación de cada pestañita es dependiendo de lo que nosotros queramos si las queremos hacer bien delgaditas si las queremos hacer anchas como gusten y vamos a hacer ese corte hasta llegar al otro extremo si quieren pueden hacerla con una especie de onditas también se ve muy bonito que no sea recto el corte pueden hacerle las figuritas que gusten en el momento en que estén cortando totalmente hasta llegar al otro extremo listo recuerden dejar la pestañita aquí abajo sin cortar listo ya entonces que vamos a hacer sencillamente vamos a tomar el palito lo vamos a colocar en una de las esquinas del corte que acabamos de hacer y vamos a aplicar silicona solo en esta parte listo en la parte de abajo y vamos a comenzar a enrollar lo que acabamos de hacer lo pueden hacer el ancho que ustedes quieran si lo quieren dejar bien ancho si lo quieren dejar bien delgado también es a gusto de cada uno entonces aplicamos silicona y ponemos el palito y comenzamos a enrollarlo con mucho cuidado ya que la silicona es caliente y nos puede quemar vamos acomodando las pestañitas ya que al ir girando dependiendo del grosor del foamy se nos puede distorsionar los cortes entonces para que queden bien parejitos y bien bonitos vamos haciéndolo despacito con mucho cuidado igual que el palito le vamos aplicando foamy de vez en cuando a uno de los de los giros para asegurar el pegue y que no se nos vaya a abrir más adelante y listo cuando llegamos al otro extremo pegamos muy bien le reforzamos muy bien con la silicona y listo nos queda la base decorada si gustan pueden colocarle acá una cinta pueden colocarle un encaje pueden colocarle otra tirita de lo mismo yo le quise poner acá con el corte del sisac con las tijeras también se ve muy bonito vamos a ponerle esa pequeña decoración ahí puede ser en otro color también hubiera sido lindo en azul en fucsia en naranja colores que contrasten con este azul y con este rosado también se ve muy lindo y listo igual vamos estirando y le vamos dando la vuelta y pegamos y listo nos quedó decorada la base del bombonero ahora lo único que vamos a hacer es la puntica que dejamos del palito por fuera lo vamos a incrustar en esta parte donde habíamos dejado la marca y ahí nos vamos a encargar de fijarlo muy bien con silicona o con cualquier tipo de pegante si no podemos trabajar con la silicona caliente tenemos la silicona fría la silicona fría también es muy buena para pegar no deja marcas lo que pasa es que se demora un poco por lo que es líquida y es fría entonces se nos demora un poco en secar o también lo podemos hacer todos estos pegues los podemos hacer con nuestro pegante de foamy que también es espectacular muy bueno porque nos deja también los trabajos muy bien terminados entonces yo siempre trabajo con mi silicona caliente que me gusta mucho y ya la domino poco me quemo entonces vamos a pegar el palito y vamos a rellenar de silicona todo el rollito de foamy que hicimos le hacemos presión y tenemos la base decorada bueno ahora que sigue ahora vamos en esta esquinita vamos a pegar los corazones si hacemos esto de pegar de una vez los corazones que va a pasar en la parte de atrás se nos va a ver el palito entonces vamos a esconderlo como lo escondemos es sencillo el corazoncito más grande lo vamos a pegar por detrás listo de esta manera lo vamos a pegar por detrás del palito entonces lo fijamos muy bien le aplicamos silicona al palito o al corazón y listo lo sostenemos ahí un momentico hasta que nuestra silicona se enfríe ahí cuando ya esté fría cuando ya esté bien pegado que vamos a hacer vamos a tomar el otro corazón de otro color y si quieren le podemos aplicar el pegante para foamy que es muy bueno yo lo voy a pegar con la silicona caliente y lo vamos a poner encima centrado con el corazón de atrás para que se nos vea una figura bien simétrica bien trabajada y listo y por último tomamos nuestro corazoncito pequeño y lo ponemos en la parte de adelante igual le aplicamos silicona fría o caliente o el pegante para foamy y nuevamente lo pegamos centrado nuevamente y listo tenemos nuestros corazoncitos pegados totalmente y ya casi tenemos nuestro proyecto terminado bueno ahora nos queda agregarles accesorios agregarles detalles cintas moños lo que nosotros queramos a mi me pareció curioso hacerle un moño porque son muy bonitos vamos a aprender a hacer este moñito es muy sencillo es muy fácil vamos a tomar un rectángulo lo vamos a doblar por la mitad perdón hacia lo largo así de esta manera recuerden tiene que ser rectángulo para que nos salga la forma del moño alargado lo doblamos por la mitad y nuevamente lo doblamos por la mitad o sea lo vamos a doblar en cuatro listo aquí vamos a pintar la forma de un moño de un corbatín la forma que tiene el corbatín entonces la forma que tiene el corbatín es muy sencillo venimos dejamos la parte delgada para unirlo en el centro lo extendemos le hacemos como una especie de burbujita y luego volvemos y lo cerramos a la altura de donde hicimos el primer trazo así de esta manera y ahí nos sale la forma del moñito y lo recortamos cuando lo abramos cuando lo abramos tenemos la forma del moño lo podemos hacer así lo podemos hacer más alargado lo podemos hacer más gordo si de pronto nos quedó gordito como este volvemos y cerramos y cortamos nuevamente entonces hacemos más reducido el corte ya tenemos recortado nuestro moñito ya le hicimos los cuatro dobles entonces ahora lo único que vamos a hacer es que lo vamos a pasar al fondo lo vamos a pintar recuerden lo podemos hacer con el palito del pincho para que no se nos quede marcado o lo podemos hacer con un lápiz muy suave también podemos trabajar el lápiz no hay ningún problema pero el lápiz con una punta muy suave y lo vamos a marcar solamente que nos deje la marquita ¿listo? entonces pasamos el molde del moño al foamy y lo recortamos y listo entonces ya tenemos recortado el molde de la primera parte del moño ¿para qué se le dejan estos dos extremos? estos dos extremos sencillamente lo único que hacemos es venimos y los traemos al centro y pegamos acá pegamos en el centro luego le aplicamos silicona en este otro extremo igual lo traemos al centro y listo ya tenemos la primera parte del moño son muy parecidos a la forma de los corbatines bueno ahora le vamos a hacer la parte de atrás la parte de atrás es igual la del moñito también vamos a tomar un rectángulo vamos a tomar un rectángulo como lo hicimos con la parte de adelante del moño doblamos hacia lo largo luego doblamos a la mitad y le hacemos la forma de atrás como las tiritas que le quedan a los moñitos que son más o menos de esta manera y venimos y recortamos y listo cuando abramos el corte tenemos la parte de atrás del moño igual venimos y lo pasamos al fondo y listo lo recortamos con mucho cuidado que nos queden las curvitas bien definidas y listo entonces esta es la parte de atrás del moñito lo único que hacemos es pegarlo y listo todos los moñitos en el centro llevan una bolita como la que imita el nudo donde se hace donde coincide una esquina con la otra de la corbata o del corbatín entonces le vamos a simular ese nudito ese en el centro lo podemos hacer con el mismo blanco o lo podemos hacer con otro color diferente lo único que vamos a hacer es tomamos otro pedacito de foamy recuerden no botar estos pedacitos porque nos sirven muchísimo entonces vamos a hacer un círculo y al círculo le vamos a hacer dos paticas para poderlo pegar por la parte de atrás no importa si el circulito nos queda perfecto sino porque como vamos igual a tirar el foamy cuando lo vayamos a pegar entonces nos va a dar la forma perfecta del círculo listo hacemos esto le sacamos dos paticas al círculo y lo ponemos en el medio lo vamos midiendo para que nos vaya quedando al tamaño del moño porque de pronto nos queda muy grande el círculo entonces vamos cortándole y listo lo venimos y lo ponemos acá el circulito en el centro del moño y estas dos tiritas las mandamos hacia atrás pegamos la primera de esta manera le hacemos presión para que no seque y luego aquí adelante lo venimos y lo tiramos un poquitico y lo ponemos atrás lo manda la patica que le dejamos ahí libre se la mandamos hacia atrás un poquito presionada tirándola para que nos de la forma del moñito y este es nuestro moñito eso es la decoración que le vamos a poner en la parte de abajo si quieren le pueden poner cintas esas cinticas que cuelgan muy lindas acá las encrespamos con las tijeras le podemos poner otro accesorio si quieren le pueden poner encaje todo alrededor o sea son detallitos que ya cada uno le pone a su le da su toque personal a su proyecto pegamos en esta parte en la parte de abajo del corazón dejamos que seque muy bien les retiramos las hebritas del foamy caliente del perdón de la silicona caliente y listo tenemos nuestra bombonera la podemos forrar en papel celufán en papel seda la podemos forrar en papel tornasol cuando ya le metamos el detallito podemos solamente ponerle el papel tornasol hasta acá y el detalle acá o lo podemos llevar hasta arriba con un moñito o sea ya es la creatividad de cada quien que le pongan a su detalle a su obsequio a su proyecto para quedar muy bien con la compañera con la mamá con la amiga con la persona a quien le queramos dar este detalle tan lindo y tan práctico y tan económico que nosotros mismos lo podemos hacer les agradezco mucho la atención espero les guste hagan muchísimos proyectos de esto son muy lindos recuerden que me pueden encontrar en facebook como aula extra del arte ese es mi taller de manualidades igual tengo un canal en youtube que también se llama aula extra del arte allí con mucho gusto atenderé todas las inquietudes que tengan y les podré colaborar en todas las preguntas que deseen hacerme muchísimas gracias mi nombre es Piedad Rodríguez y espero muy pronto volver a estar con ustedes muchas gracias chau chau